Tres personas fueron arrestadas el martes luego de una orden de allanamiento relacionada con narcóticos en Fort Pierce. Los agentes de la oficina del sheriff del condado San Lucy dijeron que durante la búsqueda pudieron localizar tres pistolas, tres gramos de cocaína, ocho gramos de molly, 253 gramos de marihuana y dos gramos de una sustancia desconocida dentro de una residencia ubicada cerca de la cuadra 3200 de la avenida Luisiana. Los oficiales arrestaron a Kevin Desmond Florence Jr. de 31 años y a Morgan Caitlin Young de 26. Florence fue acusado de tres cargos de posesión de un arma y drogas con intención de distribuirlas. Está detenido con una fianza de 188 mil 750 dólares. Young fue acusada de posesión de drogas y está detenida con una fianza de 15 mil 750 dólares. Los oficiales también arrestaron a Mariah y a Cole Ortiz de 23 años con una orden abierta fue acusada de posesión de drogas con intención de vender, conducir con una licencia suspendida y violación de la libertad condicional. Ella está detenida con una fianza de 19 mil 750 dólares. Y en otras noticias, el alguacil del condado Palm Beach, Rick Broshow, se está recuperando de un procedimiento médico exitoso. Según la oficina del alguacil, Broshow descansa cómodamente en un hospital local. Los médicos dijeron que todo salió bien y que se espera que se recupere por completo y rápidamente, el sheriff y su familia agradecen a la comunidad por los buenos deseos. Y en entretenimiento se estrena la película de drama Firebird, basada en una historia real durante la Guerra Fría, Firebird, es una apasionante historia de amor ambientada en el contexto de una base de la Fuerza Aérea en la historia ocupada durante el régimen comunista de finales de los años 70. Sergei, un joven soldado conmovedor que sueña con convertirse en actor en Moscú, está contando los días hasta que termine su servicio militar. Su vida da un vuelco cuando mira a los ojos de Román un sexy y enigmático piloto de combate recién asignado a su base. Impulsados por su innegable atracción, Sergei y Román navegan por la precaria línea entre el amor y la amistad, en un momento en el que los hombres soviéticos uniformados atrapados, teniendo una aventura sexual, recibieron el castigo más severo. A medida que su amistad se convierte en amor, los hombres arriesgan su libertad y sus vidas para estar juntos frente a un régimen comunista que todo lo ve. Porque sabemos que siempre quieres más. Te entregamos toda la información donde tú estés. Vive la diferencia de estar bien informado en cualquier momento y lugar. Noticias cincuenta y siete. Colombia, Florida, Estados Unidos y el mundo. Puedes vernos por canal cincuenta y siete para el sur de la Florida y para el resto del mundo a través de nuestras plataformas digitales como canal cincuenta y siete punto TV. También puedes escucharnos en el sur de la Florida por la primera ciento cuatro punto uno FM y once noventa AM de regreso a casa. Y desde la comodidad de tu teléfono, descarga la aplicación canal cincuenta y siete a tu Android y tu iPhone. Bóscanos también en Rocco y Fight TV como canal cincuenta y siete. Cincuenta y siete internacional. La TV que va contigo.